Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Un placer saludarles, claro, con toda la información al momento. Aquí están las causas por las que tanto el Instituto Electoral de Guerrero, el que emplazó a Morena para que en 48 horas hiciera la sustitución del candidato Félix Salgado Macedonio. ¿Por qué tanto ruido con Félix Salgado? El toro le llaman allá en Guerrero, pues porque ha sido duro, crítico del sistema del PRI, del PAN y del PRD, que ahora son los mismos desde entonces, y usted quizás ha visto estos videos, pero son las causas fundamentales. Félix Salgado no solamente ha estado ausente de hacer campaña, como cualquier aspirante al gobierno de Guerrero, por las pistolas del INE, ahora sí que por lo que mandata el Instituto Nacional Electoral, que quizás ya viva sus últimos días con dos consejeros que podrían ser retirados, pues igual lo que es el Instituto Electoral de Guerrero, pues hace lo propio, emplaza en 48 horas. ¿Por qué le tienen tanto miedo a Félix Salgado? El famoso Toro es bueno en la tribuna, dice verdades que están entre sus facultades como senador de la República. Sí, pues hay quien quiere meter paja, mire, lo han tiroteado desde adentro de Morena, para acabar pronto, desde adentro, desde a mero adentro de Morena han estado picando piedra. Ya se llegó a las últimas consecuencias, se espera la decisión del Tribunal Electoral y debe ser tonto, porque ya anuncian el primer debate entre candidatos a gobernadores de Guerrero, candidatas y candidatos, pero sin la presencia de Félix Salgado Macedonio. Obviamente en ese terreno, sí, el Toro les pone una arreglada, pero es hasta, cómo decirlo, es ocioso hablar de cómo han actuado las autoridades electorales, sólo para retrasar lo que va a ser inevitable. La candidatura, tanto en Michoacán, pero estoy hablando del caso de Guerrero por esto. Quiero ver quién es Félix Salgado cuando habla fuerte, duro y conciso. Por esto, estas son las razones, esto es lo que subyace detrás de todo el temor que le tienen a Salgado Macedonio, candidato todavía, hasta que no defina el Tribunal Electoral, incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a la información, acompáñenme, mire, ahí lo tiene usted en pantalla. Este es Félix Salgado Macedonio. Reiteradamente, y bueno, traen el mismo discurso, el PRI y el PAN, PRIAN, y uno que otro agregado, y uno que otro agregado. Hablan de el desmantelamiento de las instituciones por parte del gobierno de Andrés Manuel. O sea, que ustedes quieren que sigan las instituciones que ustedes dejaron. Eso es lo que quieren, ¿verdad? Que sigan las mismas. Instituciones corruptas, instituciones que no han dado resultados. Por eso su política social les falló. Miren, el gran reformador de este país, sin duda alguna fue Peña Nieto. Peña Nieto les ordenó a su Senado y a su Cámara de Diputados que hicieran reformas que según les iba a ir bien, porque así no las vendieron esas reformas. La reforma energética, laboral, ¿qué más? Educativa. Me van diciendo por favor ustedes que saben mucho. Comercio, ¿qué más? Comunicaciones. Un montón de reformas. Senador Salgado Mace. A la orden. El senador Erándi Bermúdez desea hacerle una pregunta, ¿la acepta? Es parte de la estrategia de ellos de quererme... No la acepta, senador. ...de distraer. No me van a distraer. No, es que ahí voy. Ahí voy. Y esas reformas que hizo Peña Nieto, según él, según él, iban a modernizar al país, iban a servir al país y que les iba a ir bien. ¿Y qué creen? Que no les funcionaron las reformas, les fue muy mal y ahí están los resultados. Bueno, aquí están los resultados, pues. Ustedes son la más fiel, ustedes son la más fiel interpretación de los resultados del primero de julio. ¿Quién iba a pensar que el otrora PRI y su aliado de hace muchísimos años, porque casi nacieron juntos, el PAN, se iban a ver tan reducidos? Cuando eran la inmensa mayoría, más de 100 senadores del PRI, contra una pequeña minoría que se oponía a sus reformas y a sus prácticas parlamentarias del famoso Fast Track. Ni siquiera leían las iniciativas. Amarraban a los perros con longaniza, ya me la sé. Ahora, los tiempos han cambiado, compañeras y compañeros. Su proyecto neoliberal fracasó, no les funcionó. Y por eso ahora, y por eso ahora, ustedes quieren defender algo que ya no funciona. Ya no funciona. Aquí hemos escuchado reiteradamente en esta tribuna cómo defienden instituciones corruptas que algunas ya han desaparecido. Ustedes las inventaron, ustedes las hicieron con propósitos de clientelismo. Ustedes los usaron para fines electorales, pero no les funcionó. Entonces, es otra realidad. ¿Qué quieren? ¿Que sigan las mismas instituciones corruptas y con la misma gente? ¿Que siga lo mismo? Claro que no, porque la gente votó, no por un cambio de gobierno, no por un cambio de partido. La gente votó por un cambio de régimen. Este es un régimen diferente. Este es un régimen distinto. Y el presidente de la República no tiene por qué continuar con lastres de corrupción. En todas partes se han hecho denuncias de corrupción del INADEM. En Guadalajara, en todas partes se han hecho esas denuncias. Y les digo... Senador, disculpe, la senadora Lili Tellez desea hacerle una pregunta. ¿La acepta? Adelante, compañera Lili Tellez. Gracias, senador. Senador, ¿usted hizo campaña con el presidente AMLO? ¿En su estado? No le escucho, compañera. ¿Usted hizo campaña con el presidente AMLO para llegar a este Senado? Yo hice campaña en Sonora con el actual presidente. Formule su pregunta completa. ¿Usted también hizo lo mismo? No, perdóneme, compañera. No le escucho. Félix. Por la edad. ¿Ganaste por mayoría para llegar a este Senado? ¿Ganaste por mayoría para llegar a este Senado? Hiciste campaña con el presidente de la República. Es correcto. Yo también. Félix, en cada templeta al que te subiste, escuchaste al presidente prometer lo que hoy está haciendo. Yo sí. ¿Tú? También. ¿Por qué crees, Félix, que le sorprende tanto que el presidente esté haciendo lo que prometió? ¿Ya entendieron? ¿Ya entendieron? Espero que tengan la suficiente inteligencia para entender lo que les dijo la compañera Lili Tellez. Bueno, solo un recordatorio de quién es Félix Salgado Macedonio. En aquel entonces, Lili Tellez todavía estaba en Morena, que hizo campaña en su estado Sonora para ser candidata y ganar, y que hizo campaña con el presidente AMLO también para ganar. Hoy es una panista. El Instituto Electoral de Guerrero ordena a Morena su reemplazo. Plazo 48 horas. Esto es ya de lo que ya no hay que hacer para frenar a Félix Salgado Macedonio. El primer debate para la gubernatura por Guerrero será sin Félix Salgado Macedonio. Este es el debate que se va a realizar. Sin Félix Salgado anuncia el debate. Candidatos a la gubernatura de Guerrero. Y ahí está. El Instituto Electoral de Participación Ciudadana difundió una imagen promocional en la que aparecen solo siete de los abanderados que compiten por la gubernatura. El espacio que le corresponde a Morena está en blanco. Es decir, andan muy, muy preocupados. Digo, ¿por qué? Pues saben bien que Félix Salgado Macedonio no lo han dejado hacer campaña. Ya presentó su argumento, y ahí lo tiene usted en pantalla. Encabezó una caravana de automovilistas de diferentes regiones de Guerrero a la sede del INE en la Ciudad de México. Ahí está junto con Sergio Gutiérrez Luna, él y también aquí a la izquierda el líder estatal de Morena. Es decir, esto avanza. Salgado Macedonio impugna cancelación de su candidatura por el INE. Y bueno, Félix Salgado Macedonio es una persona con una presencia extraordinaria allá en Guerrero. Igual y sin este debate habrá otro, seguramente. O de otra forma, pensaríamos que nada más cuando esté Félix Salgado Macedonio como candidato no se deben hacer debates. ¡Cuánto miedo! Pero este temor surge de la fuerza que tiene el candidato de Morena allá en Guerrero. De hecho, Morena va solo en esa candidatura. Es decir, de acuerdo a las estrategias políticas, solamente con el candidato Félix Salgado Macedonio Morena gana la entidad. De hecho, las encuestas lo colocan por encima de todos estos. ¿Qué le parece? Sí, eso se lo deben al PRI y al PAN. Obviamente. Pero el costo puede ser muy elevado. ¿Cuál es el costo? Pues la salida de dos consejeros del INE, que está ya en proceso en la Cámara de Diputados. Le puse deliberadamente uno de los incendiarios. Son las intervenciones del senador con licencia Félix Salgado Macedonio en la Cámara de Senadores. Para que usted vea, de ese tamaño, es el miedo. Por cierto, curiosamente, Lili Tellez aparece ahí, ahora ella panista. ¿Qué es lo que quería? Seguramente, pues, como luego dicen, ese gallo quiere más. ¿Estará en la misma dinámica el INE? Pues ya se les acabó el tiempo. Y aparte, no hay chayote. Nada más falta que digan, AMLO, malote, regresanos el chayote. Bueno, hay que entenderlos. Se quedaron acostumbrados a todo esto. Y las cosas en el país han cambiado. Es cierto, es un debate sin Félix Salgado. Pero también es un debate donde esa ausencia de un líder natural en Guerrero va a pesar más que el propio debate. O sea que, de todas maneras, les ganas, toro. ¿A qué caray? Amigas, amigos, están informadas, informados, aquí en ACM Canal 54. Yo los veo más tarde, ¿les parece? Órale pues. Nos vemos, nos vemos. Sí, nos vemos.